aprobado por el Consejo de Representantes de Villa Carlos Paz que va a entrar en aplicación en los próximos tiempos y esta etapa tiene que ver con la capacitación que el municipio está llevando adelante. Bueno, Marcelo, comenzaron las nuevas capacitaciones sobre el código de convivencia. Sí, comenzamos con las capacitaciones en los centros vecinales y para todos los vecinos de la ciudad. Más que taller, más que capacitación, es una jornada, nos gusta decirles porque empezamos a hablar, la idea es interactuar, empezar a ver algunos artículos en específico que les interesa al distrito que vamos a visitar. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos por la participación del vecino, por el rol que cumplen hoy los centros vecinales en este código de convivencia nuevo en donde la primera etapa va a ser justamente de aprendizaje y poder cada uno comprometerse y hacer cumplir también el nuevo código de convivencia. Recordemos que entra en vigencia a partir del 4 de julio. Entra en vigencia a partir del 4 de julio, por eso la importancia y que empezamos a trabajar desde muy temprano ya en el tema de la capacitación, en el aprendizaje del código, porque si bien veníamos ya con un código de faltas, el 4 de julio empieza, entra en vigencia el nuevo código de convivencia con nuevas sanciones, también multas más elevadas y con esto nuevo que tiene que ver con la capacitación ciudadana y el trabajo comunitario. Ya se realizaron dos y ahora les quedan por delante. Nos quedan dos jornadas de capacitación, una en el distrito sur y otra en el distrito oeste, específicamente el próximo lunes vamos a estar en el punto comunitario Sol y Río y el martes 21 de mayo vamos a estar en el CIM de Colinas, ambas a partir de las 19.30 horas y como repito, están invitados todos los vecinos de la ciudad que les interese, también todos los centros vecinales. Esto es una primera jornada, la idea es de acá que si algún centro vecinal, algún vecino tiene alguna inquietud, poder ir a un centro vecinal, a una institución, organización social, para explicar más a fondo el código de convivencia. Más de las noticias en nuestro programa, en este caso vamos a hablar un poco de cultura y de arte y puntualmente les vamos a presentar una muestra.